¡Adiós! Poco, yo no me creía que aquí iba a haber gente ahí en los árboles ayudándonos. ¡Adiós! ¿Te estás cagando? ¿Qué diga yo? ¡Vámonos! ¡Vámonos de compras! ¡Dios! ¡Era está guay! ¡No está guay! ¡Bicho! ¡Cosa ni ya! ¡Sí! ¡Que eso es fácil! ¡Bicho! ¡No pasa nada! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡No pasa nada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡As nomás! ¡Adiós! Dijon, dijon. Voy a la cuerda, no hay, la verdad es que yo me encababa. Acabo aquí y ya puedo... Hablando de la hora, eh. Aquí en Madrid, ¿viste en Madrid? No te encajes. No me grabé en mayo. Bueno, eso lo hacen sin mano. No me grabé. 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 por debajo de la cuerda 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 La ciudad de Andalucía y no pasa nada vas a subir y vas a hacer y puta maría antes de irme y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada ¡Suscríbete al canal!